El actual director del DNI, Carlos Ramón González, habría estado involucrado en el escándalo de corrupción de la UNGRED, mientras se desempeñaba como director del DAPRE, según fuentes cercanas a este proceso. Exclusiva Vicky Dávila a través de su cuenta x arroba Vicky Dávila H. Ya están salpicados en el entramado de corrupción los presidentes del Senado y Cámara, Iván Nami y Andrés Calle, así como la consejera para las regiones, Sandra Ortiz. La fiscal Luz Adriana Camargo dijo en entrevista con Semana que era partidaria de los principios de oportunidad. Es hora de que escuche a Schneider Pinilla y a Olmedo López y que no se filtre lo que anuncian los testigos a Palacio. La prueba de fuego le llegó temprano a Camargo y con la misma celeridad con la que su fiscalía llamó a juicio Uribe, deberá combatir esta porquería de corrupción en el gobierno Pedro. De lo contrario, les daría la razón a sus contradictores que dicen que es una fiscal de bolsillo. Por lo pronto, en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ya se le adelantó y abrió una indagación de oficios contra Nami y Calle.